hoy nos tomamos un café con mucho arte porque estamos en arcafé y no paran siempre están innovando tanto en gastronomía que está aquí el gran che experto en la materia que prepara unos menú delicioso y por supuesto tenemos algunas relaciones pública y también un querido amigo y un gran profesional yo para mí es la persona que más entiende de vinos de estos cardos que da esta tierra tan maravillosa y también tiene nacional e internacional por supuesto lo vamos a ir gozando porque tenemos un tema próximamente que queremos que lo anotéis la agenda porque va a ser plaza limitada y el que quiera asistir tendrá que llamar previamente y reservar bueno pues vamos a saludar a nuestros queridos amigos y grandes profesionales buenos días a todos que no se va a ser delicioso porque la verdad que tenéis un café buenísimo que todo el mundo lo dice y además según nos dijo un día que el café de aquí engancha es cierto no máximo sí sí yo apuntado mucho casi todo sobre el café me costa el doble que el otro pero seguramente hace una grande grande diferencia y además me han hecho una ferrari de máquina que de verdad yo pienso que tenemos uno de los mejores café que puede tomar en la costa de ese auténtico café italiano no sé si la la toastería está a cinco kilómetros de la casa de valentino rossi que maravilla fíjate cerca de rimini a la costa del sol aquí un paraíso y bueno cómo está funcionando la temporada cómo está yendo claramente como todo el mundo sabe es un poquito más complicado después de lo que ha sucedido claramente nos faltan un poco de turista y aguantamos pero debo decir que no no obstante todo puedo tenerme contento yo pienso que esta gente ve peor de nosotros bueno cuál es de tus menús lo que está teniendo más aceptación porque yo tienes una gastronomía al contrario de lo que pensaba me soy puesto a hacer una un minestrone que solitamente es una una pietanza de 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 invierno pero tengo que decirte que no paro de hacerlo cada semana porque sea son dicha en la receta de mi abuela son 17 verduras diferentes mezclate con yo es solo naturaleza pura vitamina maravilla e la nuestra romagnola que se puede hacer como los variados modo en hemos inventado uno l'altra semana que de verdad es una passada que es con canonico rucola parmesano champignon e pollo ma es una de verdad me soy sorprendido yo mismo de la voluntad que tenía del resultado bueno habrá que aquí todo es arte y como sois unos artistas también habéis organizado próximamente un evento que ahora vamos a ir a la cuestión así porque queremos saber todos los detalles bueno en primer lugar cómo ha sido la conexión la amistad con el señor zamorano elena en primer lugar muchísimas gracias por estar aquí en arte café con manuel le puedo puedo solo decir que la conexión es una conexión espontánea genuina sana lo que lo que se necesita no para que una una colaboración fluya de manera de manera espontánea no verdad manuel y una persona que tengo que contar antes de pasar al motivo por lo cual estamos aquí y hablando del evento una persona que me ha ayudado muchísimo en el periodo hablando del confinamiento lo digo con la total la total felicidad de decirlo me ha acompañado con mensaje en whatsapp de soporte y de animarme cada día hasta el día de hoy y o esto no no puedo que verlo como un gesto de una grandísima persona más allá de la parte profesional ahora hablaremos de la parte profesional de un gran profesional del sector de la de la hostelería así me escribí un poquito ayer un poco en red social para para adelantar todo un honor estar aquí con manuel zambrano realmente estamos en una época que demandamos y necesitamos evento que nos motive de una u otra manera ofreciendo nuevos obras de arte o en esta ocasión va a ser una cata maridada bueno yo creo que lo tenéis todo muy bien pensado lo que es la relación del maridaje con la gastronomía y también con los cardos que se van a ofrecer no manuel tiene que ir todo en combinación no tiene que ir todo combinado la persona más indicada será seguramente mano el querido manuel para poder dar los detalles podemos decir que la primera cata maridaje y también cata de gin tonic como me sugiere manuel que art café realiza y esperamos realizarlo siempre a la nuestra a nuestra manera un poco con un toque personalizado ya que somos del mundo del arte máximo el nuestro artista me encanta verlo positivo más allá de la mascarilla os puedo garantizar que tiene una sonrisa maravillosa estoy pensando en las normas aquí se respeta la norma tanto en higiene por su juego en protegernos aquí aquí se lleva todo a rajatabla bueno señor zambrano muy buenos días y bueno recién llegado también de las islas canarias de tenerife y bueno siempre activo y lo que nos encanta no que una persona esté activa y usted siempre lo será porque gen y figura ya se dice hasta las de cultura o sea que que siga sin siempre y vamos a hablar cómo ha sido organizar todo este próximo evento que va a ser cuando quería vamos ya notando fecha que día un placer estar contigo y bueno gracias por tu ayuda y tu colaboración pues nada esto lo tuvimos comentando giovanni máximo y eso con el tema de hacer una cata presentar unos vinos y una ginebra es uno y intoni y hacer un menú maridaje no y eso es lo que vamos a hacer eso se va a hacer el día el día 1 de agosto más o menos a las 9 de la noche será aproximadamente para unas 35 o 40 personas no más para guardar todas las recomendaciones sanitarias que actualmente hay a nivel nacional y entonces bueno pues se va a hacer una presentación de bueno de una serie de vinos muy buenos tanto blancos rozados tintos con premios dulces un cava y después se va a hacer un manú menú maridaje acompañando esos platos con con la mejor materia prima que hay ahora mismo en el mercado que son de los productos de carpierre y los productos de petaca chica del atún rojo de la almadraba exclusivamente atún rojo en la época y efectivamente va a ser el menú es espectacular y bueno pues lo vamos a elaborar aquí y todo eso ya saldrá la red pero sí que es verdad que va a ser para muy poquitas personas y lo que queremos eso que el que venga que venga con reservas y no va a ser muy complicado porque esperamos no podemos meter más de las personas que se ha recomendado y que ellos tienen yo quisiera saber que me responda que queráis o cada uno de vosotros como se elige los maridajes por ejemplo hablamos de atún y otros productos que son diferentes y con caldos diferente entonces como como se elige como se saborea como se elige el plato que puede ir bien con ese vino que guarde ese equilibrio como se consigue que sea exacto vamos a ver con el tema con el tema por ejemplo depende el producto no quiere decir cuando hay siempre una motivación que dice uno no el blanco para pescado el rosado el tinto para carne no depende del tipo de producto que vayas a elaborar depende por ejemplo con el atún rojo pues te va muy bien cualquier blanco sobre todo porque es un es una materia prima que tiene muchísima grasa al atún rojo entonces sobre todo para limpiarte puedes combinarlo con un blanco puedes combinarlo con vino fino puedes combinarlo con un rosado con un espumosos y eso y entonces bueno pues vamos a hacer una mezcla de un poquito de todo digamos mar montaña y otra serie de cosas y vamos a mezclarlo con varios de los vinos pero el gusto de cada uno uno puede tomarse un pescado con un tinto como si se quiere comer un chuletón con un rosado no eso es pero sobre todo lo que intentamos es maridar para la limpieza del paladar y todo eso me gustaría su opinión también acerca de lo que es solo con la gastronomía partiendo dal lecho porque es un valiente chef tenemos que decir porque partemos dal lecho que claramente cada uno tiene su gusto e su sentido a da varios años ya en italia ha cambiato l'idea una vez el blanco era por el pescado el rojo por la carne no hemos hecho de la mezcla que increíblemente puede ser más atractiva y más sabrosa con mezclando cosas que antes era una pareja que ya sea un delito poner un vino rosso con con un pescado o viceversa en veces te puedo garantizar que me soy sorprendido yo mismo y tenemos un lambrusco que suele ser un vino de dulce y dulce frizzante que nunca nunca habría imaginado que podía esposarse más de verdad a pegarse así bien con el pescado es un lambrusco hecho aposta por 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 el pescado pero de verdad me ha sorprendido que nunca imaginaba que un bolichín rojo podía estar así bien con con un crudo o con con un sushi también puedo dar opiniones de de arte es las personas más autorevole seguramente manuel y máximo si lo que en general o percibido yo puedo decir una una opinión como consumidor no seguramente como profesional que efectivamente y esto está bajo bajo cualquier tipo de visión que la dinámica en el mundo de la hostelería han cambiado han cambiado completamente con lo cual evidentemente como decía máximo como estaba diciendo las personas que saben mucho mejor de mí se han saltado viejo protocolos a nivel de gastronomía a nivel de hostelería y evidentemente se nota y esto es la verdad creo que de poder recoger vuestro nuestra opinión favorable a lo que estoy por decir es una gastronomía mucho más fantasiosa mucho más artística grande renombre que conocemos a nivel internacional transforman plato en un formato que parecen realmente arte no máximo es totalmente así es que la vista también come es que si vemos una buena presentación dice yo quiero hacer el mismo plato servito de aquí tiene clase o servito más mismo el mismo va tú lo lo percepiste diferente así es lo mismo es como tomar el vino en una copa de no por nada tenemos el sentido y cuando tú puedes agradecerlo a todos no puede fallar por supuesto ahora sambrano lo mismo toman en vaso de plástico que en una copa que se oxigena el vino una copa de cristal buen cristal que tal no y yo creo para nada para nada ni para la coca cola el cristal y es suficiente para dar también se educa y para lo vamos educando porque yo recuerdo que en francia aprendía a tomar el de postre en queso buen queso curado con el tinto y me estaba fantástico y en otra cata que hicimos y tal recuerdo hace ya tiempo que en la cata de vino tinto con chocolate y qué bueno está al final este tinto con una onza de chocolate bueno puro no es fantástico me permito hacer una pregunta máximo que había cato mucho por el mundo me gustaría saber una curiosidad porque había cato en diferentes países y si le ha pasado alguna vez que un vino no tan renombrado pero con una excelente presentación tuviera un efecto absolutamente diferente si claramente si el tema que más que el vino que lo puede ver comunque todo en base al basso que lo sirve no es que puede hacer quizá cuál cuál es ornamento presentación pero junto al plato justo con la su característica de de dar que el tocco de de arte ver de verdad arte de verdad sopra el plato te hace te hace sentir el paladar diferente anche el vino todo todo como un cóctel presentado con una paella un paillete se llaman o la canucha con una canuta y nada más o pure con un florecito con la sugerencia tú lo lo percepiste diferente es obvio esto es todo tiene que tener su equilibrio bueno como en la tertulia estamos haciendo hoy esta mañana que corran de una brisa que vamos a ver a gusto aquí vamos a hablar de cosas técnicas también habrá no porque también me gustaría que aparte de este establecimiento que lo llevan ellos dos fenomenal que han colaborado de primer momento al café quien más colabora y participa de este acto porque son muchas cosas estamos hablando de buenos vinos de buenos productos buena materia prima pues también me gustaría conocer quién está también en este proyecto el tema del tema de las bodegas por ejemplo es un amigo mío se llama rafael que ese es el club del gourmet a 340 entonces este señor es un distribuidor modelo del mejorcito de lo mejor y sí que verdad que vamos a tomar en principio vamos a tomar un cava que estamos ahí decidiendo sin cava moscato después íbamos a tomar un blanco que es de la bodega de vega bella que es un que va a llamar mucho la atención porque estamos acostumbrados a los verdejo no esto es una garnacha blanca monovarietal de la rioja que es una uva muy peculiar muy especial muy olorosa con un sabor espectacular que no estamos acostumbrados de verdad no es el clásico verdejo ni nada después vamos a tomar un rosado que también se llama naval naval que es una digamos es un rosado de lágrima la ribera del duero y eso digamos blanco y rosado y después sí que vamos a tomar para mí uno de los vinos que yo estoy más enamorado esto es la historia es un enólogo muy bueno que hace vinos para un montón de bodegas de las mejores bodegas españolas que se llama josé luis corrales josé manuel corrales y lo que ha hecho es de su lo que ha hecho es de unas viñas de su familia hacer un vino de autor que es un espectáculo con muy poquita tirada la botella es impresionante viene lacrada totalmente a la antigua usanza es una botella bordolesa es preciosa y tema que tiene que es un vino que tiene 24 meses más rica que es muy poquito lo que se ha hecho y que va a entrar por primera vez se va a consumir por primera vez en arcafe se va a presentar en primicia en primicia totalmente en toda la costa en toda la costa del sol y en marbella él no se conoce este vino porque acaba de salir la añada que va sacado la presenta aquí la única persona que de momento la toma ante que todos nosotros de josé andrés el mejor chef de nueva york no ha sido el que lo ha probado el nombre cuál es josé andrés la marca la mano la marca se llama es un vino que se va ya se llama viñas viejas 2017 y de la familia corral espinoza corrales espinoza y él es el enólogo que lo hace y después aparte de eso tiene él hace dos tipos de vino este quinto después es un tinto dulce que se llama néctar de farruche también 2017 otro espectáculo de vino que también lo vamos a probar por primera vez en lo que es de madrid para abajo como en la milla de oro que se presentó bien a la milla de otros también este vino se ha vendido en restaurantes se vende en restaurantes de nivel alto el país vasco cataluña madrid y por primera vez viene andalucía y viene a la costa del sol y se va a probar en el café el que quiera probarlo tiene que probarlo de la marca porque hay que agradecerla son patrocinadores de patrocinadores y hay que agradecerlo la marca que soportan gracias a ellos no máximo así se realizan estos eventos y un poco en el mundo comercial siempre me ha gustado darla su relevancia como manuel está justamente haciendo porque gracias a la marca gracias a lo que también apuestan por arte café en exclusiva como estas dos marcas por lo cual le enviamos nuestro agradecimiento y aparte perdona y aparte de eso se va a hacer también una degustación de mini gin tonis entonces eso ya el remate ya eso ya va a rematar solo lo patrocina en la empresa igual a 340 pero patrocina cantima grupo que es un grupo impresionante ahora mismo el grupo de bebidas alcohólicas más importante que hay a nivel nacional tienen el mejor champán del mundo que es el champán de el carbón de la fórmula 1 después tiene ginebra ron whisky de japón y todo y ellos van a presentar tres tipos de ginebra una de frutos rojos una de manzana otra de fresa y van a presentar la famosa tónica original que es una tónica estadounidense americana que se presenta bueno ya está aquí pero que viene también a presentarlo aquí a hacer una degustación bueno esto de las tónicas ya se ha convertido en un fenómeno porque hay tanta variedad que es increíble es totalmente un fenómeno realmente si se ve que me gusta mucho el micro mes de alguna manera me lo devuelven los amigos mejor no señala en este caso quiero dar si me permites aunque no hoy no hablamos de arte pero hablamos de arte al mismo tiempo dándole una noticia para nosotros importante importante para los artistas verdad más y más solamente si tenemos que seguir luchando aunque con el arte claramente no sólo con el restaurante la noticia es que desde unos cuantos días estamos abiertos con un nuevo espacio en puerto en puerto banus en el milán banus con lo cual hemos estrecho una importante colaboración para tener nuestra galería es decir que en todos los espacios del del complejo hotelero y encima en alguna suite del milán banus será posible no en la suite porque evidentemente son para los clientes en este caso pero digamos en los espacios libres en el hall será posible ver obra de máximo obra de muchos artistas que con lo cual nos honramos de representar recordamos que son más de 53 artistas de diferentes nacionalidades con lo cual os esperamos aquí en la milla de oro para poder visitar directamente igual con alguna palabra del artista mía también un pequeño comentario y alguna vez también encontrándonos en el milán banus un espacio maravillosísimo obra seleccionatísima con lo cual me perdonará es la intrusión de las personas que pueden hacer la reserva para la cata de la que hemos hablado y que era el tema principal porque nos diga hay un poco el teléfono o una página web o donde podemos tener toda la información y el precio también posiciones perfecto elena opción es muy sencilla o acercarse y aprovechar para visitar y poder reservar directamente en el art café aquí en la milla de oro o simplemente componiendo el número 951 50 78 45 repito 951 50 78 45 se podrá tomar una primera nota que después tendrá que ser evidentemente finalizada con en este caso con la llegada y la reserva intentaremos porque necesitamos por la organización creo que se habrá entendido no hay una gran despliegue de marca hay un gran despliegue al nivel calitativo de lo que se ofrecerá con lo cual también tendremos que tener la reserva adelantada un poco la fecha fecha importantísima que cae también en el día de mi cumpleaños a 1 de agosto bueno que busque gran fiesta estarán bien un detalle por por mi parte por supuesto el precio de por persona de 60 euros no no tengo duda pero me lo puede confirmar una persona más autorrebole del sector que como estábamos hablando por la cantidad y por la calidad de lo que se irá ofreciendo y absolutamente un precio en línea por una cata de vino de gin tonic de maridad que sobre todo con unos detalles gastronómicos impresionantes verdad más digamos que esto digamos que es un común menú degustación lleva ocho platos aparte después del postre o la tarta lo que se haga con chocolate o lo que sea es verdad que es un menú que normalmente está aproximadamente te puede costarse en cualquier restaurante bueno sobre 150 hemos hecho eso porque sí que verdad los vinos son muy buenos son vinos de nivel alto después está los mini gin tonic y los productos son espectaculares aparte de carpier todos los productos carpier salmón bacalao lechua y todo eso después todo el azul rojo viene de la almadraba después sí que verdad que va un producto nuevo que son las papitas auténtica de yema de huevo de canarias de tenerife que llegan la semana que viene que van a estar preparada con sus mojos verdes y mojos rojos elaborado por mí así que qué maravilla bueno no lo perdáis ya habéis escuchado el teléfono decimos el teléfono de también la reserva 951 50 78 45 me permito para vivir un momento emocionante la gastronomía que es arte y siempre lo ha estado se junta a las artes pictóricas de la del arte de nuestro máximo cedrini que siempre más queremos por su obra enfocada al mundo animal hay una obra preciosa que presentamos en estos días me permito un segundo enfocada al mundo al mundo animal que merecen de ser visitada pues estupendo nos apuntamos a ello también así que tenemos muchas cosas pendientes para hacer para que no nos aburramos y hay que estar activo como todos los estamos muchas gracias y buen día a todos nos quedamos con esta delicia de café de arca fe un saludo a todos gracias